Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número uno que se llama En busca del psicópata y el día de hoy vamos a leer las emociones y la conciencia. Tres rasgos definen también las experiencias afectivas del psicópata. El primero es la ausencia de culpa, razón por la que se designa este individuo como alguien sin conciencia. No es que desconozca que lo que ha hecho es ilegal, dañino o inmoral. Es que sencillamente ese asunto está más allá de sus intereses. De ahí que si es sincero explique que era lógico hacer lo que hizo y que no le preocupa lo que haya sufrido su víctima. Se entiende que esta ausencia de remordimientos o sentimiento de culpa está anclada en una gran incapacidad para sentir las emociones sociales o humanas fundamentales. Aquellas que nos permiten construir una vida comprometida con los sueños y pesares de nuestros familiares, amigos u otras personas de nuestra sociedad y aún de otros países a los que por nuestros valores nos sentimos comprometidos. Esta es la razón por la que los psicópatas son descritos habitualmente como fríos porque parecen desconectados de las emociones que en una situación dada debería poder sentir. El caso del pederasta belga Mark Dutro, que se está viendo en la sala de justicia cuando escribo estas líneas, puso en evidencia esa característica anomalía del psicópata. Dutro, que se enfrentaba en esos momentos a cadena perpetua por haber raptado y violado a seis niñas y jóvenes entre 1995 y 1996 y haber matado a cuatro de ellas, tuvo que sorprenderse cuando una de las chicas supervivientes que testificaba ante el juez, Sabine Darnet, le pidió permiso para hacerle una pregunta al acusado. Sabine cuando hace esa petición al juez tiene 20 años, pero cuando Dutro la secuestró tenía sólo 12 y se dirigía en bicicleta al colegio. Tuvo que soportar durante tres meses las vejaciones sexuales, el frío y el hambre, que eran la norma en el zulo que Dutro tenía habilitado para realizar sus deseos insanos, la misma habitación escondida de su casa donde ya habían muerto otras cuatro niñas. Pues bien, esa niña ahora mujer mira de frente al monstruo y le pregunta, si yo tenía un carácter tan difícil como dice, ¿por qué no me mató? Dutro respondió con voz grave y fría, no pensaba hacerlo y mirando al tribunal, reconozco haber abusado de ella pero no pensaba matarla. Sabine dijo que no le convenció la respuesta de Dutro. Es esta la estrategia del psicópata, sin emociones reales de amor, plenitud o felicidad, empatía, ponerse en el mundo afectivo de otra persona, sentir lo que siente el otro, tristeza y vergüenza y culpa. No es posible vincularse con nadie de forma cabal y sincera y no es posible por consiguiente sentir remordimientos porque para sentirlos antes hemos necesitado establecer esos lazos con la gente, tal y como hicimos de niños con nuestros padres. De este modo se escribe el drama en el que viven todos los que participan de modo importante del círculo de relaciones del psicópata, porque estos sin saberlo han de tratar con alguien que no tiene emociones, que las simula, que finge que las tiene para poder utilizarlos a su antojo sin empatía. Es la cosificación, el modo en que el sujeto afectado de psicopatía establece la relación con los demás, es buscando siempre su beneficio personal y puede hacerlo muy fácilmente porque no tiene el freno de la conciencia, ni vive el dolor que causa por sus actos. Es inútil por consiguiente pedirle responsabilidades por su conducta, él no las acepta. Tercer rasgo de este apartado y siempre tiene una explicación para lo inexplicable, o bien la mala fortuna o lo que es peor, la propia conducta del perjudicado que provocó la misma violencia que sufrió, porque nos explica con total seriedad, él es realmente la auténtica víctima. La impulsividad y la falta de sentido común. Como tendremos ocasión de ver en este libro, muchos psicópatas actúan sin pensar en las consecuencias, bajo el deseo del momento de lograr algo o de sentirse muy bien, sin otras consideraciones. La impulsividad hace que cambien o pierdan el empleo con frecuencia, que se aburran y que quieran vivir sensaciones fuertes, aunque ello suponga un riesgo para ellos o los demás, como conducir a gran velocidad o en sentido contrario a la dirección de la vía. Esta necesidad de cambio permanente dificulta que adquieran una formación sólida y se suma a la pobreza afectiva para malograr las relaciones auténticas con la gente, algo que requiere tiempo, paciencia y tolerancia a la frustración. Esta impulsividad tiene mucho que ver con la percepción que muchas personas tienen de los psicópatas como gente sin sentido común o sensatez, es decir, que hacen cosas irresponsables y fuera de lugar, porque en efecto el mejor modo de llevarse un disgusto es confiando en que el psicópata cumplirá con sus palabras y obligaciones y así comprobaremos atónitos que dejan de pagar pronto sus pensiones a los hijos o las condicionan a que realicemos determinadas concesiones no previstas, de las que ellos salen muy beneficiados, de cumplir en su trabajo que no hace mucho según decía le ilusionaba y le iba a permitir demostrar quién es o de hacerse cargo de sus tareas de padre o marido, si se encargan de la tesorería de un club social o deportivo pronto habrá irregularidades y si esperemos que tal y como quedamos haga su parte en un trabajo que llevamos a medias, mejor será que busquemos otro modo de que se lleve a cabo. Finalmente la ausencia del sentido común brilla también en la ausencia de metas realistas, simplemente cuando uno contempla la vida del psicópata con una cierta perspectiva vemos que no va hacia ningún sitio definido, aunque interrogado acerca del particular pueda dar explicaciones fantásticas sobre las cosas que va a lograr o el lugar que va a ocupar en tal empresa o sociedad. Esta ausencia de metas se asocia muchas veces a un estilo parásito de relación en el que abusa de los otros para disponer de dinero o facilidades para sus placeres y aficiones, es como si la noción del mañana o del porvenir no tuviera sentido real para él y por ello tal motivo para reflexionar sobre la idoneidad del comportamiento presente que se concreta en la pregunta ¿voy a algún sitio con el estilo de vida que llevo? careciera de interés alguno. El capítulo 3 profundiza en la idea del comportamiento estúpido del psicópata junto al de ciertas víctimas potenciales. Conducta antisocial y delictiva. Finalmente existe un cuarto rasgo habitual en el psicópata, su capacidad para la violencia y para burlar las leyes y cometer delitos. En cuanto a lo primero, otra faceta del poco sentido común la rapidez con que muchos de ellos pierden los estribos y se meten en peleas o abusan del alcohol o las drogas. Esto es un deficiente autocontrol. Vemos incrédulos que maltratan física y o psíquicamente a sus colegas de trabajo pareja y casi siempre sin que haya una razón vislumbrable que no justificación que pudiera explicar esos actos. En ocasiones reaccionan con rabia intensa y súbita y poco después se olvidan de ello con la misma rapidez con que perdieron la compostura. Uday, el hijo primogénito de Saddam y muerto en la guerra de Irak, representaba a la perfección esa característica de los psicópatas que pueden hacer ostentación de su poder debido a la tiranía que protege todos sus pasos. Latish Yahya, el doble de Uday, cuyo trabajo consistía en arriesgarse para que el consentido primogénito no fuera asesinado, revela que además de presenciar cómo Uday ordenaba y participaba en múltiples torturas y violaciones, una vez casi fue muerto por su propia mano. A mediados de 1991, Uday le disparó víctima de un arrebato en el transcurso de una pelea en el hotel Melia Mansoul de Bagdad. Yahya solo resultó herido en un hombro y poco tiempo después aprovechó una oportunidad para huir. Como señalé en un apartado anterior, los psicópatas pueden no ser delincuentes, muy probablemente harán víctimas de la aflicción a los que conviven o trabajan con él, pero no han de ser criminales, sin embargo, de entre los delincuentes, los psicópatas son los más dañinos, reincidentes y violentos. Empiezan mucho antes a saltarse las normas, a desafiar a los padres y maestros y pronto se hacen un nombre entre los profesionales del sistema de justicia juvenil. Hoy en día creemos que la psicopatía se manifiesta ya en edades tempranas, cristalizando progresivamente en las características que en la edad adulta definirán una personalidad psicópata consolidada. Ahora bien, para el desasosiego de todos, en los últimos años estamos observando delitos que se ajustan a psicópatas juveniles o incluso son realizados por niños y esta presencia tan temprana de los rasgos de la psicopatía debe servir para reflexionar profundamente sobre el tipo de sociedad que queremos tener en el futuro cercano. Los siete jóvenes de Barcelona que en el año 2002 agredían a indigentes y grababan las palizas para luego reírse y disfrutar, mientras bebían y comentaban las secuencias más divertidas, es sólo un caso de tantos que asoman cada día a los medios de comunicación. El juez indignado de lo que pudo ver en las cintas requisadas, escribió en su resolución de encarcelamiento de tres de los detenidos que se trataba de un comportamiento degradante que suponía un brutal menosprecio a los seres humanos y calificó los hechos de una transgresión de la condición humana. Y sí, el psicópata es perfecto para mancillar la condición humana ya que no se siente miembro de ella en absoluto. Los jóvenes tenían entre 18 y 20 años y entre ellos había un estudiante de ingeniería y otro que estudiaba para protésico dental, otros eran bachilleres o trabajaban en diferentes profesiones, ninguno era un marginal, un delincuente habitual, alguien del que se espera ese tipo de cosas y eso produce mayor inquietud. Imaginar a un estudiante de universidad golpear por las noches a un indigente, prender fuego a sus harapos y burlarse cruelmente de él, mientras pregunta a su grupo, lo estás grabando, no te pierdas esto. En resumen, los psicopatas no tienen por qué ser delincuentes, ni mucho menos asesinos en serie, como nos muestran las películas, pero es claro que cuando el sujeto no ha crecido en un buen ambiente donde ha aprendido a canalizar sus deseos de control de modo no ilegal, tiene muchas probabilidades de serlo, por desgracia la criminología nos muestra que incluso personas que nacen en buenos ambientes pueden sentir un deseo de poder que les lleva al crimen, la extorsión o al robo de grandes dimensiones. Hay veces que la necesidad de explotar a los otros supera cualquier freno educativo o procedente de unos buenos padres o una clase social acomodada, el joven de familia bien que se ríe con la vejación a la que se somete a otro, el psicopata que monopoliza un gran banco y defrauda a miles de accionistas, el que asciende en un gobierno y lo daña de modo grave, el empleado que asesina a mujeres sin que su trabajo se resienta o el soldado que mata las alas civiles para sentirse una persona reconocida y con poder, son ejemplos de psicopatas integrados que se deslizaron hacia el delito y el crimen sin que nada en su ambiente pudiera predisponerles gravemente a ello. Simplemente no sabemos por qué estas personas desarrollaron esa tendencia hacia el mal. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.